Dice el amoníaco se obtiene, te tienes que saber las fórmulas se supone, porque aquí no te viene fórmula en el enunciado. El amoníaco se obtiene haciendo reaccionar hidrógeno molecular y nitrógeno molecular. ¿Vale? Dice fórmula y ajusta. Venga, ¿qué tengo que poner? Aquí un medio, ¿no? Y aquí tres medios. Otra manera de hacerlo, como lo has hecho tú antes. Tú has dicho. De esto hay dos, aquí pongo un dos. Y de esto hay dos por tres, seis, y aquí tengo que poner un tres, ¿vale? Me vale cualquiera de las dos. ¿Cuál te gusta más? A mí me gusta más esta. Las argumentaciones. Y ahora, esto quiere decir que reacciona, voy a hacer dos filas, la fila de moles, esto quiere decir que reacciona un mol de nitrógeno con tres moles de hidrógeno para dar dos moles de amoníaco. Y luego, la fila de masas. Que primero tengo que calcular el peso molecular. Peso molecular del N2, el nitrógeno es 14, pues esto sería 28. El hidrógeno son 2 y el nitrógeno sería 17. Esta fila no me vale para nada, porque la que realmente me vale es multiplicada. Uno por 28, 28. 3 por 2, 6. 2 por 17, 34. Fíjate como siempre, 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 la suma de los reactivos tiene que ser igual a la suma de los productos. La suma de esto tiene que dar esto. ¿Vale? Y ahora ya con esto y con esto, puedo responder a cualquier cosa que me pregunte. Ya sea por moles o por gramos. Yo lo podría hacer con los moles solo, pero me tendría que hacer más reglas de tres. En vez de una nama, me dicen... Calcula qué masa de amoníaco se obtiene y se puede reaccionar 150 gramos de nitrógeno. Chupado, ¿no? Con esta fila está chupado, porque digamos, ve. Si 28 gramos de nitrógeno reaccionan con... Para dar 34 gramos de amoníaco... ¿En los mensajes de techo serían un techo...? Si tengo 150 gramos... ¿Cuál mensaje? No, digo un mensaje. Es que si no, tendría que pasar esto a moles... Luego calcular con los moles y luego pasarlo a gramos otra vez. Tendría que hacer tres cuentas. Yo no quiero hacer tres cuentas. Yo no quiero hacer tres cuentas. La transcripción de una cartulina aparece. Entonces, voy a grabar lo que está escribiendo cartulina. Sería la simultánea. Podría ser que yo dije, pero no. ¿Fácil, no? ¿Otra cosa es que un texto escrito provenga de una obra? Por ejemplo, pues si tenemos... Vale. ¿Ya?